Y como cada noche habitas en mis sueños, te espero como el niño espera, la nana de su madre. Me refugio en tus besos, en tus caricias, mientras mi cuerpo anida en el tuyo y el fuego arde en mi alma. Mis manos te rodean, me siento estremecer cuando te acaricio. Es como hacerle cosquillas a las nubes, porque tu cuerpo es una nube de algodón, esponjosa, fresca, dulce, que no dejo de saborear. Y como cada noche sigue siendo un sueño, pero nunca dejes de soñar con la persona que te hace soñar. Pero cada noche sí, sigue siendo un sueño, pero nunca dejes de soñar con la persona que te hace soñar. Porque tu cuerpo es una nube de algodón, esponjosa, fresca, dulce, que no dejo de saborear. Mis labios se relamen con él, mis oídos oyen sus placeres. Mis ojos se mudecen ante tu belleza, mi corazón late junto al tuyo. Y como cada noche sí, sigue siendo un sueño, pero nunca dejes de soñar con la persona que te hace soñar. Y como cada noche sí, sigue siendo un sueño, pero nunca dejes de soñar con la persona que te hace soñar. Y nunca dejes de soñar con la persona que te hace soñar con la persona que te hace soñar. Y nunca dejes de luchar por ella, porque algún día despertarás. Y ella estará ahí, y tú siempre serás mi sueño. Y como cada noche habitas en mi sueño, como cada noche habitas en mi corazón. Música 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 Música